Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Buenos días, un saludo a toda la gente de San Quintín y aquí los esperamos en el parque de Salt Lake, a todos los que quieran venir para verlos, todos los artistas de Telemundo y quiero conocer a Carmen Villalobos, por eso vine. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo, cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.